La diferencia es abismal si miramos lo que sucedía entre Eva y Hugo hace apenas dos semanas y lo comparamos con cómo están ahora. Tan solo hay que ver que son dos lapas y que si no se comen los morros a cada minuto es porque prefieren esconderse de las cámaras. Aún así, con visitas express a la zona de vestuarios donde los ojos de Operación Triunfo no alcanzan, hay ciertos límites que Eva no quiere traspasar o al menos ciertos comportamientos que mientras está en Operación Triunfo no va a tolerar. De ahí que la gallega al término del desayuno se llevase un gran disgusto después de que Hugo le tocase el culo a modo de sardineta. Una acción que la gallega le iba a recriminar ante lo que su compañero le iba a responder tú me puedes tocar el culo cuando a ti te da la gana como diciendo qué pasa tú puedes hacerlo y yo no. Eva iba a contestarle con cierta sorpresa diciendo perdona en un incidente que iba a quedarse eso sí ahí y que nos muestra además dos cosas bien palpables. Primero que cuando nadie ve no tienen reparos en hacer este tipo de cosas y segundo que Eva prefiere seguir llevando en secreto esta relación.